Oye que boita señores, como va la cosa señores, como va la cosa señores, todo bien? Como están ustedes bro, yo estoy aquí en la pincha Sentado, tranquilo Cabrocito Riquito Como va la gente bro Hoy Resulta que Ahora la administración Trump sacó un poco de gente de ahí, vamos a hablar claramente señor Sacó un poco de gente de ahí de La Habana ahora Raúl Melvin Ajera, mi brother, que boita Y Manuel Elizondo Hoy Sacaron un poco de gente de ahí de De la embajada en La Habana El Tirson con el Trump y con toda su gente Dieron fuera de aquí y lo sacaron para acá ¿Por qué? Porque realmente Ahí por lo menos que sepamos 21 diplomáticos estadounidenses que están O sordos, o temblorosos Están en una mala situación La respuesta para mí sigue siendo insuficiente Estados Unidos y sobre todo esta administración tiene que ser más clara, más fuerte Con esos delincuentes comunistas Entonces No me sorprende He visto un post de un hermano Diciendo que esta señora Miriam Leyva La viuda de Héctor Maceda Sí, porque creo que Héctor Maceda ya se murió, ¿verdad? Acaba de decir también que Que Estados Unidos anda solo Que se aisló Que dejó a A la política de Obama atrás Y que con la política de Obama El pueblo cubano había alcanzado un nivel de vida muy alto O sea, parece que En resolver el problema en Cuba Parece que fue Obama Nunca fueron los castros Eso va a empezar, ¿no? Parece que Que si Que si Que si de algo depende Cuba Es de los Estados Unidos No 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 de la dictadura cubana Da asco escuchar eso Da asco escuchar eso, señores Y nada La embajada americana La embajada estadounidense en Cuba Siempre estuvo llena de mitos Yo me acuerdo de las colas que se hacían, señores Unas colas kilométricas La gente desmayándose El otro con pesta grajo El que no se había bañado Con pesta culo El otro con esto El otro con aquello Y Yo me acuerdo Porque yo iba A la que era oficina de interés Cuando yo era periodista independiente Yo iba allá A recibir Mis clases de periodismo Las videoconferencias Con Cubane Con la gente de Radio Martí Ahí yo estuve No una vez Un montón de veces Estuve ahí Por eso yo sé lo que estoy hablando Me acuerdo de Los comentarios que existían De que si un Embajador O un funcionario americano Te vendía una visa Y la gente lo estafaban Y le hacían de todo Por supuesto Lo de la venta de visa Era mentira De parte de los americanos Lo que vendían la visa Eran los de esos Que son Cubanos Que te los buscan blanquito Y todo eso Parecen estadounidenses Y no lo son Porque si no lo saben Más del Más del 60% De lo que trabajan En esa embajada Son cubanos Escogidos Por Cubarse Por cierto Yo escribí un Yo escribí un En el año En el año 2005 Creo que fue Escribí yo un Un artículo En eso Yo venía de Santiago A la oficina interesa Pasaron una foto A cubané Y no podía Me acuerdo Como me criticaron Me dijeron De todo Un poco Porque yo dije Que detrás de eso Estaba la mano De Gladys Me acuerdo La que trabaja Ahí en el centro De Me dijeron Palestino Negro De todo Me dijeron A mi Pero bueno Yo seguí en lo mío Lo mío era pasar noticias Que se conociera La verdad Esperemos que Esta administración De una respuesta Más Fuerte Vamos a decir Más concisa Y falta Falta Lo que falta Es que Que voten A todos esos delincuentes Que están aquí Disfrazados de diplomáticos En Washington En eso que le dicen Embajada cubana En Washington Que los voten A todos Para el carajo Y Porque hay gente Que me está diciendo a mí Oye como yo pienso Hay gente que me está diciendo A mí Coño Pero eso es lo que quiere La dictadura cubana Romper relaciones Con Con Estados Unidos Ahora Porque no le conviene A mí no me interesa Lo que le conviene O no La dictadura cubana Señores Aquí hay que hacer Lo que es correcto Como cojones Me van a dejar Sordo y tembloroso A mi gente Yo no voy a hacer nada No, no, no Lo voto a todos Y más sabiendo Que esos no son diplomáticos Esos son chivatones Especialistas en espionaje Los que viven ahí Entonces Tenemos que terminar Con esa gente Como siempre digo Que se mueran Los comunistas Señores Que no quede Ni un solo comunista vivo Ok Nos vemos Porque estoy pinchando Estoy en mi descanso En mi último descanso Bye bye No, no, no